En vándalos se roban el cableado eléctrico y los aires acondicionados de una escuela primaria en la colonia Café Combate. Es una entrada norte de Hermosillo. Marta Gramón nos trae la siguiente historia. 10 menos 5. Víctimas del vandalismo, alumnos de la escuela primaria Luis López Álvarez tienen que tomar clases fuera de las aulas y a distancia. El plantel educativo ubicado en la colonia Café Combate la dejaron sin cableado eléctrico y aparatos de aire acondicionado. Ya tenemos luz en las aulas, sin embargo ahorita lo que nos hace falta es el acondicionamiento de las aulas en cuestión de clima, no tenemos aires acondicionados y pues esa es la razón por la cual los niños no pueden estar ahorita dentro de las aulas. Para aminorar un poco el efecto en el aprendizaje de los niños, dijo la directora del plantel, se trabaja en horarios cortos y a distancia. Esa escuela tiene 12 grupos con una matrícula de 320 estudiantes. Los niños están recibiendo dos horas de clases, están viniendo presencial, el resto de la jornada la toman a distancia, se llevan trabajito a casa y los maestros se hacen cargo de estar monitoreando los trabajos desde casa. Una madre de familia llamó a las autoridades a dar solución al problema pues en las aulas el calor es sofocante además de los moscos que abundan en el lugar. ¿Qué va a pasar con los aires? Saber qué se puede hacer, tanto la secretaría y no sé quién más nos pueda ayudar porque pues no podemos tener a los niños adentro del salón con el calorón que está haciendo. En escuelas se trabajan las instalaciones eléctricas en los salones pero faltan los aparatos de aire acondicionado. Con imágenes de Carlos Arguelles, Noticias Telemax, Marta Gramón.